Bueno mis niñas y lo prometido es deuda, aquí les dejo su sorpresota que preparé con todo mi amor y con todo mi corazón para ustedes porque las quiero muchísimo, es este sencillo que se titula El Rey Pobre, espero que les guste, lo hice para ustedes y no se pierdan dama y obrero todos los días a las 8 de la noche 7 centro por Telemundo, las quiero. Brillante, muy hermosa y delicada, los ilusos luchando por encontrar, un camino que me lleve hasta la altura, donde pueda lo imposible realizar. Es un novio, un patán muy preparado, empresario de muy alta sociedad, él no sabe valorarte cual tesoro, y yo rogando que lo mandes a volar. Música Tú la dama ingeniera y perfumada, yo el obrero come tajos de comal, hay amores que parecen imposibles, por las reglas de esta falsa sociedad. Música Como duele que al amor le pongan precio, porque es algo que no se puede comprar, tú la reina que tiene mucho dinero, yo el rey pobre que no te deja de amar. Música Muchas horas me las paso trabajando, esperando encontrarte frente a frente, no me importa que sean muchos los regaños, Música Lo que importa es que llegues a quererme, finalmente tú tendrás que darte cuenta, que aunque pobre tengo mucho que ofrecerte, Música Si te arriesgas va mi vida de por medio, ten mi mano y acompáñame por siempre. Música 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 Que tiene mucho dinero Yo el rey pobre que no te deja de amar